¡Oyeme! ¡Arranquese mi padre! Si aprendes de querer tu hijita Yo te traigo a ti clavada No importa que diga misa Tampoco que estés pasada Y el sueño con tu sonrisa Y tu carita en mi almohada Por el camino se encuentra De andar rodando Si así lo quiso el destino Yo te seguiré adorando Y al fin que con mi cariño A nadie le causó daño No fui mi culpa ya lo ve Que me besaron y se asumé Yo no pensaba abrir a nadie el corazón Por eso quiero que me des Estos besitos pa' saber Pa' que la gente lo pique Que me besaron y se asumé Por eso quiero que me besaron y se asumé Por eso quiero que me besaron y se asumé Y a nadie le causó daño Por eso quiero que me besaron y se asumé Y a nadie le causó daño Y a nadie le causó daño Y a nadie le causó daño No fui mi culpa ya lo ve Que me besaron y se asumé Yo no pensaba abrir a nadie el corazón Por eso quiero que me besaron y se asumé Estos besitos pa' saber Pa' que la gente los critique Por razón No fui mi culpa ya lo ve Que me besaron y se asumé Yo no pensaba abrir a nadie el corazón Por eso quiero que me des Estos besitos pa' saber Pa' que la gente los critique Por razón No fui mi culpa ya lo ve Que me besaron y se asumé Yo no pensaba abrir a nadie el corazón Por eso quiero que me des Estos besitos pa' saber A que la gente los critique Por razón No fui mi culpa ya lo ve Que me besaron y se asumé Yo no pensaba abrir a nadie el corazón Por eso quiero que me des Estos besitos pa' saber Pa' que la gente los critique Por razón ¡Echa!